Hola a todos como van aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en nuestra casa tren ya fuera de montones de tierra por culpa del topo aparentemente Y antes de empezar hoy con lo que quiero, tenía que preguntaros una cosa si o si Le he estado dando vueltas al dormitorio y bueno, pregunta ¿Queréis? ¿Os gusta que dejé este mueblecito aquí? Y he encontrado la solución en, en lugar de poner televisores, poner un monitor por ejemplo Son más chiquitinos y podríamos ponerlo aquí y ver perfectamente que se yo la televisión o así O también se me ha ocurrido el poner la televisión aquí en el salón como correspondería Y quitar este mueble, poner un pequeño escritorio con un pequeño ordenador, un portátil, alguna cosita así, algún libro Y dejar el armario Y entonces ya creo que no lo vería como tan extraño que me parece súper raro todo, no lo sé Aparte se me ha ocurrido que también podemos poner como una pequeña estantería aquí con alguna decoración o algún librito Una tablita de estas, o por aquí alguno de los cubículos que hay así bonitos y que no sean como tan estantería recta como el armario Y no parezca que está la habitación demasiado cargada Es como la idea que tengo Entonces pues bueno, me podéis ir diciendo También quería mirar rápidamente espejo Un momento, porque el otro día sé que lo hice Pero un detalle que no miré y es poner este espejo así en blanco Creo que en esta esquina podía quedar bastante bien No me gustaban los pivotitos estos Porque me resultaba como que le da un toque un poco más antiguo Pero claro, siento que aquí para poder verte en este espejo Te tienes que poner sí o sí en este hueco y estar demasiado pegada a la pared Entonces no tienes mucho espacio para verte Entonces creo que sería un acierto colocar como que este por aquí Y ya tú lo puedes mover más a tu gusto, ver y así No sé, a mí personalmente me convence más Así que con esto Y dejando la duda ahí en el aire para que me respondáis Si ponemos este mueble con el monitor O un escritorio con ordenador Vamos a dejar de momento la habitación para irnos a la cocina La parte que más me preocupa de toda la casa Siempre, siempre, siempre Vamos a ver qué tal el día de hoy Estamos en muebles cocina He estado mirando un poquito antes todo lo que había Para no volverme loca, no estar observando 500.000 cosas He visto cosas bastante curiosas Como este tipo de muebles tan conformas Raro, la verdad Pero voy a ir directamente a lo que creo que me ha convencido En un primer momento me gustaron más estos muebles Con los pomos en línea Pero estuve mirando y no los hay de 50, o sea de 25 centímetros Y para lugares pequeñitos los necesito Sin embargo, estos con el pomo más redondito Sí que los hay de 50, o sea de 25, repito Entonces voy a optar por este tipo de muebles Vale, creo que son bonitos Y he elegido un color Que bueno, no sé si a todo el mundo le convenza Pero para esta cocina es un poco lo que hay Voy a buscar, eso sí, la parte donde están los fregaderos Que es esta en concreto Y mirar cuál es el que vamos a elegir Yo supongo que va a ser este El que no tiene ninguna patita Porque tenemos bastantes opciones Está el de las dos patitas Es decir, es como un mueble más independiente El que tiene la patita en un lado o en el otro Que es para seguir conectando cosas Y el que no tiene nada para conectar cosas a ambos lados ¿Se entiende, no? Entonces yo creo que vamos a coger este en concreto En el color beige O sea, a ver Un color oscuro para esta cocina Como podéis ver, no da Lo que sí daría es uno blanco Pero dije que blanca solo quería la habitación Y como podéis ver Creo que no hay otro color por aquí Que quede bien Salvo el beige Así que vamos a colocar el beige sí o sí Luego La encimera con el frigorífico Todo esto Blanco mate me parece perfecto También los soportes Y por último El grifo Mira Un poco No sé cuál es la palabra Basto Feo Ya va bastante la tensión Pero bueno Este es el que se va a quedar Así que ahora solo nos queda ir anexando Más muebles Esto Blanco mate Los estantes Son en el interior Supongo Lo vamos a poner de blanco madera Con esto así en blanquito también Y es lo que digo No sé si aquí Me va a caber lo que quiero Así que lo voy a poner aquí Como de lado en un primer momento Luego tenemos Este por el otro lateral Que vendría siendo Así supongo Ahí estaría Y La real No Este O el de 20 No este es de 25 Vale Ese es de 50 Perfecto Y es que el problema es La nevera Gente Porque he estado mirando Un montón de cosas Y creo que lo que me cuadra a mí Es esto Con mueble incluido Creo que está bastante bien El mueble Va a ser como el resto El relleno es esto de aquí Así en vidrio está bien El estante en blanco Luego Esto también va a ser blanco La base de la nevera La vamos a hacer En gris Capaz me gusta un poquito más Con esto un pelín más oscuro Y esto Así Creo que esta nevera puede estar bien Lo que pasa Lo que no está bien Es esto Ay Pero si la coloque Aquí Vale Vamos a tener que quitar este mueble Vamos a poner Esto en todo el medio Y ahí ya vamos rotando Dependiendo de lo que necesitemos Ahí Vale Está pegado Lo más que se puede a la pared Aquí está demasiado pegado Vale Un toquecito Para allá Debe de ser Aquí Perfecto Entonces este mueble Ya creo que no me va a dar Como yo quisiera Esto lo vamos a tener que hacer Un pelín para adelante No pegado a la pared Y aquí O colocamos este O colocamos dos de 25 Que es preferible Colocar Uno de 25 a este lado Y uno de 25 a este lado O colocar uno grandote ahí A ver Es esta opción Vale La de tener el mueble juntito Aquí hay un espacio Pero no podemos hacer nada Al respecto Eh Porque el de 75 Tampoco daría Y Con esto pegado a la nevera O la otra opción Es poner Esto por aquí A ver ahora Y este aquí O sea Sería O esto así Uno por cada lado Es que así me gusta Creo que queda bonito Vale Esto vendría Bueno En realidad Estoy pensando Aquí O mejor Del otro lado ¿Verdad? Ay ¿Por qué soy tan tiquismiquis Con estas cosas? Creo que lo suyo Va a ser que esté esto aquí Porque si aquí Ponemos el comedor Más vale Traer la losa hasta aquí Si alguien entra en la casa Es un poco feo Ver directamente El fregadero Entonces Vamos a hacer De este lado Tenemos el mismo espacio ¿Verdad? No es que de repente Aquí nos Aparezca la luz divina Vale Simplemente tenemos que hacer así Colocarlo por el otro ladito Y se acabó Esto sobresale un poquito La patita Pero bueno Es para que quede bien Con respecto A esta parte de aquí Y bueno En realidad Esto sí que podemos Ponerlo de este lado Y a ver Que armario Ponemos Nos cabría Uno de 100 No tengo ni idea Aquí Aquí Esto es lo que necesito Pero me gustaría Que fuese con cajoncitos No los hay ¿Verdad? Aparentemente Me da que no va a haber Voy a revisar Por si acaso Porque nunca se sabe Lo que te va a encontrar Más abajo Pero no Aquí ya empiezan a haber Muebles distintos ¡Qué pena que no los haya Con cajones! O sea Debería de haberlo Como estos así Simplemente que fuesen El redondelito Y ya está Pero bueno Esto aquí Mira Viene perfecto Y justo nos quedaría El mismo hueco Más o menos Por un lado Que por otro No estoy segura En realidad Es que la Cocina O sea La La nevera Está un poco más pegada De aquí a aquí Queda aquí a aquí Pero claro Es que no se puede poner Justo, justo, justo Porque el juego No me deja Así que vamos a colocar Esto Esto así Los estantes blancos Y esto también Entonces Aquí Y aquí Listo Tenemos una parte De la cocina Terminada Un poco raro Ver como un mueblote Ahí en todo el medio Que divide Como que las dos ventanas Pero creedme Que es lo mejor Porque si no No tenemos Donde poner La nevera La nevera Tiene que ir en medio Y creo que queda Para mi gusto Más bonito Con mueble incluido Que sin él Porque queda como ahí En mitad De nada Y la nevera Tiene que estar en medio Porque es donde está el hueco Porque aquí no cabe Y quedaría feo Si tapa la ventana Y luego aquí Lo que tiene que ir Es el horno Para poner la campana Encima ¿Vale? Así que Tendríamos que mirar Antes que nada El horno Horno Mira también Lo tenemos con mueble Pero claro Son los muebles Justamente De la otra forma Que feo No me quiere Este juego Siempre Hace todo Lo contrario A lo que A mi me gustaría Pero a ver Podemos poner Horno Y vitro Sería lo ideal ¿Verdad? Por ejemplo Una cosa así Pero no con fogones Sino con vitro Que es más Moderno Dime que los hay Al menos Vale Esto sería Pero lo que pasa Esto parece un horno De la reconquista Súper antiguo No me fastidies Esto es un horno También Súper raro No sé Es muy extraño Todo Y si no Ponemos los fogones Ya está Hay mucha gente Que le gusta cocinar Con los fogones Esto sería ¿Veis? Que es feo Pero cuadra con todo Gris claro Que pusimos la nevera Al final Gris o gris claro No lo tengo claro Del todo Detalles Detalles Eran un poco Más oscuros Entonces a lo mejor Era así No estoy segura No estoy segura Pero creo que Bueno No quedaría mal Del todo Poner esto aquí Que veis No lo puedo poner Como justo en el centro Parece ser Esto aquí Va medio raro Pero que se yo Tendríamos este Pero aquí no podríamos Poner colores Y aquí Crema Tampoco Que pena O sea Esto hubiese sido Como lo ideal Para mi Un hornito Y un avitro Pero los colores No veis Pero este veis No tiene nada Que ver con este Que me estás contando Y esto casi Que tampoco Lo único Es que no se vea Demasiado Podríamos poner esto Además es más pequeñito No aguda Tanto Y a lo mejor Como solo se va a ver Lo del medio Solo se va a ver Esto No va a ser tan notorio Quiero creer Decíamos Vale Aquí No No Pero necesito ponerle El color Así Así Y así Listo Y si yo hago esto Ay no Que chiquitito Es muy enano Está muy remetido Para adentro Para ponerlo Crema Y aquí Es que aún así Está como que muy Remetido para adentro No es de la misma altura Que los muebles Ay pues esto Placa de inducción Vale Si no conseguimos Nada que nos convenza Porque No son las mismas Medidas Podemos poner una placa De inducción Y ya está Y terminamos Con todo el asunto Mira que bien Vamos a colocarla Una de estas que ponía Aquí arriba Ya está Donde estaban Ya la perdí En serio ¿Dónde estaban? Aquí Vale Tenemos esta Y no habíamos visto Otra más arriba Igual creo que Esto me puede servir Perfecto No pero ¿Y por qué no me deja Ponerla? Lo que yo te diga Esto me odia Pero basta Y esto también Se queda remetida ahí ¿Por qué? No puede ser No sé Qué hacer al respecto Ninguna placa De inducción Me sirve Todas se quedan Ay gracias Es decir Todas se quedan Remetidas ahí No hay manera Vale Esta Esta es Esta es Me da igual Esta que esta En realidad A ver Mira Esta por tener Esto en medio Voy a coger Esta misma Y la pongo Sobre un mueblecito Y listo Y ahí se hace La comida Y las cosas Que se yo Voy a poner Esto en medio O todo lo en medio Que pueda Por lo menos Y esto va a ir Eh Y juraría Que está también El centro Eh Campana Vamos a poner Una campana Vamos a ver Uy Cada una Que vea Me gusta más Esta es como Perfecta Color crema Y gris Veis No Tiene que ser crema Para que se parezca Un poco A los muebles Aunque sea un poco Más oscuro Listo Ya no voy a mirar Más campanas extractoras Me gustó esta Me gustó esta Y listo Y Si no extrao lo suficiente Eh Claro la ventana Listo Por este lado Ya estaría Eh Digo que no voy a mirar más Y todavía miro más Espérate que está No, no Menos mal que es muy grande Ya está No miro, no miro De verdad Me voy para atrás Eh Muebles De Cocina Para terminar Con lo que nos queda Que sería terminar De poner muebles Alrededor de esto Ya para cocinar Y todo esto ¿No? Para tener un poco más De espacio Eh Que bueno Me da que esto sea Solo de un Armario así No de cajoncitos La verdad Me da un poco de rabia Vale Esto podríamos Ponerlo así Que no sé Que no sé si lo quiera Todo entero Uy Dios mío Pero vamos a colocar Esto veis Esto blanco Y esto blanco Uno por aquí No podemos colocar Otro por el otro lado La puertecita Que vaya del otro lado Exactamente Vamos a cuadrar Todo creo que Bastante bien Afortunadamente Después de tantas Peleas Y tantas cosas Lo conseguiremos Este Los armarios pequeños Están por aquí No habíamos puesto Ahí Vale Habíamos puesto Dos pequeños Este Necesitamos El mismo Pero por el otro lado Y Necesitaría Uno de los otros Madre mía Nunca había tenido Tantos Ya no recordaba Lo que era tener Tantos problemas Que es diferente Porque siempre iba Al encargo A lo que me pedían Y ya está No tenía como que Tanta libertad Y volviéndome loca Para Conseguir las cosas Que necesito Listo Tenemos cocina Nosotros llegamos Aquí Tenemos mueblecito A ver Nos falta colocar Cafeteras Tostadoras Máquinas de Cocina de amasar Todo eso nos falta Vale Por eso tenemos Tanta encimera En realidad Pero bueno Tenemos un huequito Por aquí Aquí Lavamos los platos Sacamos la comida De la nevera Y podemos Chucu 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 Cocinar aquí Por ejemplo O podemos Traernoslo enfrente Cocinar aquí Y ya La comida Calentarla Y todo esto Por aquí Pondremos un microondas En algún lado Y todas estas cosas Que nos faltan Pero de momento Bien Madre mía El rato me he pegado Para hacer esto Nada más Luego ya pondremos Los accesorios De cocina De momento La hemos amueblado Que no es poco Y me ha costado Bastante Así que nada De momento La vamos a dejar Por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!